Estamos en un proceso que no vive desde los últimos dos años, sino que seguramente tiene un recorrido más largo y tardará mucho más en consolidarse, pero sí estamos observando muchos cambios en cómo los ciudadanos perciben que quieren que sea su relación con el poder y cómo los políticos perciben cuál es su lugar entre el Estado en el que ocupan sus funciones y los representantes que le dan la legitimidad. Yo creo que sí que hay un cambio de largo recorrido de cómo unas cosas y otras se ven desde el punto de vista de los ciudadanos y también desde los partidos.